El comando se mantendrá al acecho con bastante antelación. La víctima, como cada día, repetirá el mismo recorrido. Una vez que entre en su portal, el individuo, generalmente un tipo joven, le seguirá con discreción. Se asegurará de que no es observado ni seguido por nadie y entrará detrás de su víctima. Sacará su arma, apuntará de lejos y disparará repetidas veces. Es muy probable que vacíe el cargador, para asegurarse de que su víctima está muerta. Resumiendo, mucho ojo con las rutinas. Nada de pasear todos los días por los mismos sitios a las mismas horas. Nunca abrir una puerta sin cerciorarnos primero de quién está detrás. Y sobre todo, mucha atención con los sobres y paquetes sospechosos. Sí. Yo es que tengo perro. Pues que pasea el perro o su señora. Imagínese lo cara que le puede salir la meada del animalito. ¿Y tomar café en un bar se puede? Hombre, tomar café claro que se puede. Pero siempre en bares diferentes y a horas distintas. Donde yo trabajo solo hay un bar. Por eso pregunto. Entonces hay que tomar el café en casa, señora. Mire, quiero que entiendan una cosa. La hora crítica es la vuelta a casa. Una persona sale por la mañana y no sabemos a dónde va. Pero esa persona en algún momento tiene que volver. Y ese es el momento del verdadero peligro. Ellos saben que volveremos. No tienen más que esperar. ¿Y para hacer la compra? Porque la compra, claro, hay que hacerla. Y mercado solo hay uno. Pero usted tendrá asistenta, ¿no? Pues no, señor. Por eso lo digo. Yo soy limpiadora. Y además concejala en mi pueblo.